La vigésimo primera edición de la fiesta de la cubanía inició en Bayamo. Durante la jornada inaugural, Abel Prieto Jiménez, asesor del presidente del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba, instó a preservar los valores identitarios de la nación cubana. Yo creo que la cubanía, es decir, el sentido patriótico, el sentido de identidad que no es nunca chauvinista, porque es martiano por esencia, es vital en estos momentos, vital. Yo te diría que esto que están haciendo ustedes, este concepto tan diverso que tiene el evento, este concepto tan rico, tan fecundo, a mí me parece que es importantísimo mantenerlo. La llegada a Bayamo de un objeto de alto valor museable perteneciente a José Martí destaca entre las particularidades de la fiesta de la cubanía. Se trata de la tribuna donde el héroe nacional de Cuba pronunció su primer discurso en 1869. La pieza museable conformará junto a otros elementos la exposición Patrimonio de un Hombre Universal, muestra que se exhibirá en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes hasta el cierre del evento. Otra de las propuestas será la conferencia del Premio Nacional de Literatura 2003 Reinaldo González. También en horas de la tarde tendrá lugar la apertura del principal evento teórico de la fiesta de la cubanía, el crisol de la nacionalidad cubana. En horas de la noche la agrupación Buena Fe ofrecerá un concierto. Estas son algunas de las propuestas que estarán sucediendo durante la jornada inaugural de la 21 edición de la fiesta de la cubanía en Bayamo. Desde Granma, Diana del Llano Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.